Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este segundo avance del capítulo 85, se anunció que llegarán dos leyendas a cambiarlo todo. Se trata del pibe Valderrama y el Tino Asprilla, quienes están en el ciclo dorado de sus vidas y lo re-evolucionarán todo. Sin embargo, el resto de los detalles aún son una incógnita. Aunque ya están comentando por redes sociales que aparte del pibe Valderrama y Faustino Asprilla, llegarán varios ex-participantes. De hecho, que la semifinal se jugará en donde todo empezó. Será en la Laguna del Tabacal, en la Vega, Cundinamarca, en donde participantes y ex-participantes lucharán por la final. Ya que habrá nuevos equipos, nuevas casas, mejor dicho, el desafío 20 años tendrá un nuevo revolcón. De hecho, para este segundo avance, Andrea Serna le comunica a los equipos que nadie se espera, lo que se viene, que va a estar muy duro, que va a ser una etapa nunca antes vista y les aclara, prepárense para disfrutar un nuevo desafío aún más desafiante que puede cambiar y que depende de ellos. Y si aceptan una propuesta, por su parte los semifinalistas tienen que aceptar el trato. Muchos spoilers comentan por redes sociales que el trato será nuevos participantes, nuevos equipos y nuevos escudos. Los participantes serían Olímpico, Galo, Madrid, Valkiria, Rapelo, entre otros. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.